Os voy a explicar cómo conseguir Amazon Music Unlimited por 3 meses sin compromiso de permanencia. Hay sitios que te dicen 3 meses gratis pero tienes que firmar, tienes que pagar un año entero. Aquí no, 3 meses gratis y después de esos 3 meses nada más. Este vídeo os va a enseñar cómo contratarlo y cómo daros de baja antes de esos 3 meses y que no os cobren absolutamente nada. El sistema es muy sencillo, lo voy a explicar paso a paso y ya os adelanto que podéis daros de alta. Según os habéis dado de alta, daros de baja y seguir disfrutando de esos 3 meses totalmente gratis para que no se os olvide daros de baja y al final os dais cuenta cuando os cobran la primera cuota. Obviamente lo que busca Amazon es que lo pruebes, que te guste y que luego empieces a pagar esa suscripción. Después de esos 3 meses la suscripción será de 10,99€ pero os vamos a enseñar cómo daros de baja antes de que eso ocurra. Me parece que ese precio es un poquito excesivo especialmente por las alternativas que hay, que luego hablaremos de ellas. Pero antes de nada os voy a explicar un poquito qué es Amazon Music Unlimited. Hay gente que confunde Amazon Music Unlimited con Amazon Prime Music. Es parecido pero diferente. En primer lugar con Music Unlimited no tienes que ser miembro de Amazon Prime. Amazon es gratis y Amazon Prime requiere un pago. Si quieres conseguir Amazon Prime por 30 días gratuito para que lo probéis, aquí arriba os paso el vídeo de cómo hacerlo. El sistema es muy fácil y también os dais de baja antes de los 30 días si es que no queréis seguir con Amazon Prime. Por aquí os dejo el vídeo. Amazon Music Unlimited es bastante más completo que Amazon Prime Music. Te va a ofrecer más funciones, puedes buscar muchísimas más canciones, no sé cuántos millones de canciones puedes disfrutar. Puedes descargarlas a tu dispositivo para poder disfrutarlas cuando no tienes conexión 3G. Se me ocurre que a lo mejor estáis en un viaje, en un avión o en algún sitio que no tiene buena cobertura, pues os podéis descargar las canciones y también los podcasts para escucharlos más tarde sin conexión. Es una gran ventaja. Music Unlimited tiene mejor calidad de sonido, bastante mejor calidad de sonido que Prime Music. Una cosa a destacar es que podéis autorizar hasta 10 dispositivos distintos para que utilicen Amazon Music Unlimited con una sola cuenta. Luego en la pantalla de cómo darse de baja os enseño dónde aparecen los dispositivos y cómo los podéis gestionar. Vamos ya a cómo darnos de alta, que ya os aviso que es facilísimo, especialmente si ya tenéis una cuenta Amazon, porque se va a enlazar la cuenta Amazon, os dais de alta y ya está. Si no tenéis cuenta Amazon, os vais a tener que dar de alta, os van a pedir un método de pago, suele ser una tarjeta de crédito, pero no os preocupéis que no os van a cobrar absolutamente nada y la cuenta Amazon normal es gratuita. Para asegurarnos que no nos cobran nada, luego pasaremos a cómo darse de baja. Lo primero que hacemos, le damos al enlace que aparece en la descripción de este vídeo o en el primer mensaje fijado y ahí os va a llevar a esta pantalla. Quiero que veáis que normalmente dan un mes de prueba gratis. En estos instantes, de ahí este vídeo, están dando tres meses gratis. Puede ser que cuando veáis este vídeo, si ha pasado un tiempo, den solamente un mes. El sistema va a funcionar exactamente igual, os vais a dar de alta igual y os vais a dar de baja igual, pero por desgracia solamente lo disfrutaréis un mes. Con suerte, cuando le deis al enlace, estarán los tres meses. En esta misma pantalla, si bajáis, os van a explicar todas las ventajas de Amazon Music Unlimited. Pero bueno, vamos a darnos de alta. Le tenéis que dar a la pestaña que pone Disfrutar Ahora y Pagar Después. Si ya estás dado de alta en Amazon, estás accediendo directamente al servicio. Y si no, pues lo que he dicho, os tenéis que dar de alta con la cuenta. Pero insisto, no os va a costar absolutamente nada durante esos tres meses. Yo, como ya tengo cuenta de Amazon, el proceso es instantáneo. Das de alta y ya estás. Puedes reproducirlo en tu tablet, ordenador, esta pantalla es de ordenador, en tu móvil. En mi caso, me he descargado la aplicación de Amazon Music Unlimited. He metido mis datos de mi cuenta de Amazon y ya está. Ya lo tengo. Y como veis, puedo buscar canciones o postcards. Buscas la canción que quieres, en esta pestaña descargas y te vas a la biblioteca y ahí te aparece. Es así de fácil. En el caso de los postcards es exactamente igual. Buscáis el postcard, descargáis y lo tenéis en la biblioteca. Si tenéis más dispositivos para agregar, pues os vais descargando la aplicación y vais poniendo vuestros datos de Amazon. Luego, en cómo daros de baja, os enseñaré cómo gestionar esos dispositivos. Creo que es una muy buena manera de que aprobéis Amazon Unlimited gratis, totalmente gratis, por tres meses. Si tenéis algún conocido, amigo, familiar que le pueda interesar, por favor, reenviadle este vídeo. Le vais a hacer un favor a ellos y también a nosotros. Y ya si os suscribís, el favor es enorme. Echad un vistazo por los vídeos de Prueba Express. Tenemos vídeos de cómo errar dinero, tenemos vídeos de cómo generar dinero. En fin, bastantes vídeos interesantes. Echad un vistazo y suscribíos. El precio de 10,90 euros el mes de Amazon Music Unlimited me parece un poco excesivo. Especialmente si comparamos con las alternativas que hay. Vamos a hablar rápidamente de las alternativas que hay y cómo podéis conseguir, gracias a Prueba Express, que ese precio oficial sea mucho más barato. La primera alternativa que se nos viene a la cabeza es Spotify. Es súper famosa, millones de canciones. Funciona muy parecido a Amazon. YouTube Music Unlimited. Otra alternativa que me gusta mucho es YouTube Music. YouTube Music viene junto con YouTube Premium. YouTube Premium vas a poder ver vídeos sin nada de publicidad y también disfrutas de YouTube Music. Pero hay una característica de YouTube Music que quiero reseñar, que destaca sobre las demás. Aparte de, por supuesto, buscar tus cantantes, tus canciones y descargarlas, tiene una pestañita donde también vas a poder ver los vídeos que estás escuchando. Las otras dos aplicaciones no lo tiene. ¿Y cómo podéis conseguir estas aplicaciones más baratas que el precio oficial? En Prueba Express hemos hecho varios vídeos de cómo conseguir precio muy, muy barato de una manera totalmente fácil y legal. Os paso los vídeos por aquí. Podéis conseguir Spotify tan barato como 1,40€, aunque parezca increíble. Es así. Y YouTube Music junto con YouTube Premium por 2,12€ al mes. Baratísimo. Os paso por aquí los vídeos y si no, al final de este vídeo, en las pantallas finales, también los vais a tener para que le echéis un vistazo a ver si os interesa. Vamos ya a una parte muy importante que es cómo darnos de baja. Nos hemos dado de alta, pero sabemos que a los tres meses nos van a cobrar ese dinero porque les hemos dado la autorización. Muy importante y lo hace más fácil es que te das de alta y al cabo de un minuto o menos, una vez que estás todo de alta, te puedes dar de baja y aún así vas a disfrutar de esos tres meses. Así, de esa manera no se te olvida. Daros de baja es casi tan fácil como daros de alta. Esto en muchos sitios no ocurre. Es muy fácil darse de alta y cuando te vas a dar de baja no sabes ni cómo hacerlo. Os lo voy a explicar muy rapidito. Veréis qué fácil es. Vamos a nuestra página principal de Amazon y en esta pestañita de aquí arriba vamos al apartado de música. Aquí está vuestra suscripción y en la esquina de arriba os aparece ajustes. Aquí vais a poder ver la tarifa que habéis contratado y este es el precio que os van a cobrar si es que no canceláis la suscripción. Un poquito más abajo aparece lo que os he comentado antes. La gestión de los 10 dispositivos que podéis tener. Aquí aparece, a mí me aparece solamente uno porque me he descargado la aplicación en solamente mi teléfono móvil y aquí lo podríamos quitar. Si hemos llegado a esa lista de 10 y queremos quitar uno y poner otro, pues lo quitamos aquí y lo volvemos a conectar con la aplicación en el nuevo dispositivo poniendo los códigos y las claves de Amazon. Pues nos vamos a dar de baja, dentro de esta pantalla le dais a cancelar suscripción. Este es solamente el primer paso, faltan dos pasos más. Importante, si os saltáis alguno no se va a cancelar, pero es muy fácil. Primer paso lo hemos hecho. Ahora os va a llevar a esta pantalla y le dais aquí donde pone continuar con la cancelación. Y ya por último, os vuelvo a pedir y volvéis a poner confirmar cancelación. Ahora os va a hacer dos preguntas. Una es que por qué os dais de baja y otra cosa es qué pueden hacer ellos para mejorar. Rellenáis, ponéis los puntitos donde vosotros os creáis, enviáis y ya está, ya estáis dados de baja. Si nos vamos a la pantalla anterior, os va a poner que ya estáis dados de baja y que si os arrepentís de daros de baja, pues podéis continuar con la suscripción. Y aquí os dice que tengo disponible Amazon Prime Unlimited, aunque me he dado de alta y dado de baja en muy poco espacio de tiempo, lo tengo hasta el 19 de diciembre, que es lo que voy a hacer. Lo voy a disfrutar y luego ya veremos. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y que sea útil y que podáis ahorrar un dinerito o probar Amazon Music Unlimited por esos tres meses. Insisto, si conocéis a alguien que le puede servir, le mandáis el enlace del vídeo y le va a venir de maravilla. Ella os lo va a agradecer a vosotros y yo os lo agradezco a vosotros también. Aquí tenéis las pantallas finales que os he prometido, cómo ahorrar en las distintas suscripciones de Spotify o YouTube Music. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Aparte, sí, pues sabe 3, 6, 6 tienes! ¡Atsons! 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 VOA más onwit! ¡Ats… ¡Ats!